Cobra con QR Macro. Aceptá todas las billeteras. Mejor con Modo. Ingresá con tu usuario y clave a Banca Internet. Selecciona Cobro con QR dentro de las acciones rápidas de tu cuenta corriente. Luego, presiona el botón Activar mi QR. Si no tenés email registrado o el mismo no está validado, recibirás un correo electrónico en la dirección de email que ingreses para validarlo. Luego deberás aceptar los términos y condiciones. Y por último, ingresar el token de seguridad que figura en la app. Tené en cuenta que en el mail que ingreses, recibirás los avisos de AppMacro barra Banca Internet y el detalle de los cobros ingresados por QR. Por último, presioná el botón Ir a mi QR. En la pantalla siguiente, vas a poder visualizar el QR, compartirlo y descargarlo. Macro. Cerca siempre. Macro. Cerca siempre.